Y mi alimento es tiritua, este programa aumentando mi desarrollo personal. Aquí estamos de regreso, qué bueno que nos esperaron, gracias, porque ya entramos en el segmento de odontología y nos quedamos con las vidas. Yo le pedí a ella que diera ya como un resumen del tema que hemos tratado en estos 35 minutos de televisión, ese resumen de lo que es la disciplina, el castigo y el corregir. Entonces, un resumen y vamos a entrar luego ya en el segmento de odontología. Perfecto. El niño, a sabiendas, por desobediencia, tiene una mala conducta. Entonces, ahí viene el castigo, que no debe ser ni corporal, ni psicológico, ni verbal. Es sencillamente una prohibición no ir al paseo familiar, no comprarle el vestido que se le iba a comprar, no comprarle un regalo. Una prohibición es más que un castigo, más, pero es un castigo tremendo para un niño y lo hace reflexionar. Pero sobre todo, papá y mamá, saquen el tiempo diario, establezcan normas claras en la casa y hagan que los niños repitan las normas. Entonces, cuando toquen a la puerta que usted va a hacer, pregunto. Si no sabe quién es, no abro. O sea, eso es, es hacer un ejercicio diario de qué tal si. En el caso de las adolescentes que ya quieren salir solas, decirle por qué no va sola a una fiesta. Una niña de 15 años no puede andar sola en la calle, no. En estos días me pregunto una madre, ¿qué a qué edad manda a su hija a la calle? A ninguna edad usted manda a su hija a la calle. Ya cuando vaya a la universidad, se le enseña a coger su autobús, si no tienen carro en la casa, y en la parada espérela. A la niña que se ve protegida, al que se ve protegido, los depredadores le corren. No, y que ahora es a los niños y a las niñas. Ya hay que cuidarlo igualito para un hembra. A todo el mundo. Entonces, yo espero que con este programa, usted lo vea, lo vea, lo vea. Se lo pase a su amiga, se lo pase a su vecina, a la escuela. Y que a partir de ahora, discipline, corrijan y haga pasar consecuencias. Pero consecuencias que ya se conocen. Gracias, Rosa. Pasamos al tema. Fíjate, mientras tú hablas de estos tres términos, de disciplina, corrección y castigo. Y fíjate que cuando hablaste de disciplina, estás hablando de prevención en el lenguaje odontológico. En el lenguaje odontológico, disciplina, prevención. Corregir, interceptar. Eso en odontología es interceptar. Y cuando hablaste de consecuencias, de castigo, es también cómo tú arreglas lo que ya se dañó. O sacando, o eliminando, o haciéndole un tratamiento que sale costoso. Que pudo haber sido evitado. Hay cosas, hay niños que hoy son adolescentes, son adultos, que con una corrección o con un castigo, por su consecuencia, no estuvieran en la cárcel ni estuvieran en otro lugar. Exactamente. Entonces, en odontología, nosotros hablamos de prevención, intercepción y corrección. Entonces, ¿qué hicimos nosotros al principio, tú y yo? Y ya hemos conversado de eso antes. Cuando implementamos el sistema en el colegio, que se ha quedado quizás no tan fuerte, porque ya yo no estoy tan involucrada como antes. Yo estaba muy involucrada, yo iba a muchas charlas constantemente. Cosa que últimamente me ha costado, y te pido perdón públicamente, Rosa, porque ha sido una falta mía realmente. Pero tú eras tan interesada en la prevención de la salud bucal. Y fíjate cómo tú cuentas, que en un momento donde se celebraban los cumpleaños, tú sabes que en los patios los colegios se corren. O sea, pero quizás en una celebración de cumpleaños, llegar un padre y decirle, en el cumpleaños de fulano, el niño se dio un trauma, ya tú me imagino que se hacía cierta responsabilidad por hacerse una celebración. Entonces, quizás, no es que no se parte un bicocho en un colegio, tú me entiendes, no es que no se haga esto. Pero siempre hay que cuidarse en los patios de los colegios, corriendo. Es importante, creo, que haya cámaras de seguridad, ¿verdad? Para que cuando pase un evento los papás puedan ver qué fue lo que pasó. Hay niños que son maldaosos, Rosa, yo no sé cómo se le va a llamar, a estipular a ese muchacho, que le gusta meter pie para que los dos se caigan, que le gusta empujar especialmente a los varones. Y fueron muchas veces que del colegio me llevaron niños accidentados. Pero fíjate, hay niños accidentados en otros colegios que no recibían la atención primaria. Lo primero, no recibían prevención cuando nosotros íbamos al colegio a dar charlas con un proyector. Luego charlas a los papás. Y veíamos cómo los papás, óyame, cómo se botaban llevando a sus hijos, tanto al consultorio nuestro como a otros. Pero cómo ustedes, ante una adversidad, ante un accidente, inmediatamente, sin llamar siquiera, llegaban con el niño al consultorio y nosotros le resolvíamos, llegaban con un vasito de agua con el diente dentro. ¿Recuerdas? Sí. Llegaban con el pedacito de diente. O sea, todo eso. O sea, los colegios no hacen eso, Rosa. No sé cómo tú puedes hacer un llamado a los directores de escuelas, a las escuelas públicas que a veces tienen consultorio, pero que ni siquiera están dotadas de lo que necesitan, ni siquiera de un profesional. Sí, mira, por eso yo decía ahorita que en la parte que hablamos anteriormente, la escuela tiene que cambiar. Eso de la, por ejemplo, ya nosotros no tenemos ese tipo de accidentes, ya no se dan. Ya se trabajaron las prevenciones, ya no se hacen fiestas. Dividimos bien. Que las fiestas las hagan en la casa y en la escuela aprendan lo que tienen que aprender. Entonces, realmente, el currículum Oceanía Dominicano lo han cargado tanto que en la escuela se olvidó de vivir. Siempre recuerdo esa canción, se olvidó de vivir. La escuela ahora es maratónica. Eso es tarea, 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 que no sirven muchas veces para nada. Y cuando digo que no sirven para nada es porque, ¿de qué le sirve? Como me decía a mí, ay Dios mío, uno de mis hijos. Mami, ¿cómo es que la profesora me pone a copiar el libro en el cuaderno? Eso no tiene sentido. Es que no lo tiene sentido. Copiar lo mismo que dice el libro en la pizarra y después en el cuaderno. Porque, ¿qué loco que está? Cuando en la mente el niño puede elaborar, puede crear, puede construir cosas. Entonces, por un lado, Oceanía, yo tengo colgado del alma a quienes dirigen escuela en este momento. Porque la escuela es un maratón de conocimientos. Cuando debía ser un maratón de práctica de vida. Yo veo la escuela como una institución viva donde se aprenda a vivir, a leer, a escribir, a interpretar, a querer, a amar, a cuidar. A cuidarse el uno con el otro, a amarse más. Entonces, sí, le hago desde aquí el llamado a los directores de colegio. Que siempre es conveniente hacer un reconocimiento médico general antes de comenzar el año escolar. Nosotros, por ejemplo, el lunes vamos a trabajar ya. Ahora hicimos un referimiento nuevo. El papá debe llevar, el médico general del niño, el dentista, el oculista, el otorrino. Para saber que todo esté bien. Que todo esté bien. Porque ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Algunos niños no aprenden a leer bien porque tienen la boca deformada, la cavidad bucal. O sea, ¿tienen cariobladas? ¿Tienen algún dolor que le está afectando? O sea, Anía, que tú me dices que yo hablo de odontología, pero es contigo que he aprendido tanto. Rosa, ¿te nos fue el tiempo? Se acabó el tiempo. Entonces, a evaluar los niños con los médicos antes de la escuela. Eso es la recomendación final. Gracias, mamita. Tus redes sociales, tus redes sociales. Instagram, Rosa Arisa. Facebook, Rosa Arisa. Este, X, que era Twitter antes, Rosa Arisa. Y dentro de unos días sale el podcast, educándonos los unos a los otros. Ya tenemos siete episodios grabados. Yo te tengo a ti, Oceania, como invitada de octubre. Tú eres la invitada de octubre. En el mes de la salud bucal. Estoy haciendo el calendario. En el mes de la salud bucal estás tú. En nutrición tengo al doctor Howley, que no se lo he dicho. Pero ya mandé a hacer la tarjetita y les va a llegar la tarjeta. Educándonos los unos a los otros. Tiene el honor de invitarla a hablar durante 30 minutos y del tema. Excelente. El podcast va a ser inaugurado dentro de una semana, si Dios quiere. Amén. Amén. Siempre recuerdo a tu hijo, Oli, que decía. Me decía hace años, años, años. El güey de esto, la línea de esto son las redes. Y se dio. Señores, gracias por estar con nosotros, de verdad, de nuestras redes sociales. Tanto en Instagram como en Facebook. Y en el canal de YouTube. Doctora Oceania Matos. A tu salud y Centro Don. Recuerden también el link de las iglesias de Cristo Unida y CUMIN, Iglesias Ministerio Internacional. A los que quieren trabajar también la parte espiritual. Señores, fue una hora completa. Yo no sé si hasta nos pasamos un chip. Una hora completa de muchísimo conocimiento. Muchísimo aprendizaje. Gracias, Rosa. Como siempre, nos comprometemos a hacer un próximo programa rápidamente. La gente, por favor, escríbanos. Denle like a los videos. Si a usted le gustó este programa. Así que, queden bendecidos, prosperados y en victoria. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.